No más me convenzo, estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo, eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante, aquí hasta las nubes, por eso te quiero Uy, es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Me encienden mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Pasar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Qué hermosa experiencia Tenerte a mi lado ¡Ay, no más!